mis queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? vamos a orar a nuestro Dios vamos a aclamar a Él y su presencia que nos inunde, que nos llene y que nuestra adoración sea agradable a Él, amén Señor qué privilegio estar juntos en esta tarde preciosa y decirte que te amamos no hay otra manera, Señor, de poder decirte que te amamos sino entregándonos rindiéndonos a Ti completamente, Dios te amamos, Señor, y queremos ponernos en Tus manos gracias cada corazón, cada cada adoración que en esta tarde y anoche ofrecemos a Ti, Señor es con todo nuestro corazón, Dios fortaleza mía Tú eres nuestra fortaleza Tú sabes lo que hay, Señor Tú sabes las luchas de cada corazón Tú sabes los obstáculos que cada corazón ha tenido que superar, Dios, para estar en esta noche aquí adorándote te amamos, Señor te amamos si te lo queremos decir en este canto con todo nuestro corazón Dile te amo Cristo te amo fortaleza mía nadie me ama como Tú mi vida mi vida traigo rindida quiero darte todo como me lo has dado como Tú y dile una vez más te amo te amo te amo te amo te amo como me lo has dado que te amo que te amo que te gusta escuchar que te gusta escuchar que te gusta escuchar no hay Señor no hay mejor momento no hay mejor momento para decirte que te amamos que en esta que en esta noche vamos a decirlo una vez más te amo Cristo Cristo te amo fortaleza mía nadie me ama como Tú mi vida traigo rindida quiero darte quiero darte todo como me lo has dado y dile una vez más te amo te amo Cristo te amo fortaleza mía nadie me ama como Tú mi vida traigo tu vida quiero darte todo como me lo has dado tú y dile a cada instante y a cada instante en mi caminar cada momento al pasar que te gusta escuchar 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 Señor que te gusta escuchar Señor que mi vida te alabe Dios que mi vida te alabe te amo Señor te amo vamos dile cuánto le amas dile con tus palabras Señor te amo Señor y no hay nada mejor que adorarte que adoración que adoración para ti te amo te amo te amo Dios fortaleza mía mi Dios en quien confío fortaleza mía fortaleza mía fortaleza mía cuantos están de acuerdo con nosotros Dios es nuestra fortaleza voltea con el que está a un lado contigo y dile el Señor es nuestra fortaleza y no hay nadie no hay nadie como el vamos a declarar lo que dice la escritura Marcos 14 62 Jesús hijo de Dios tú eres el Cordero Amén 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 Jesús hijo de Dios Jesús hijo de Dios andó y vino a morir cumpliendo una misión escarnecido y clavado en la cruz volcada fue sin parar a una célula va a meter su cuerpo y un rostro quedó como si no hubiera en el padecer los ministros de su río quiero muerte sin saber al hijo de Dios el reno Jesús Cristo el Señor y la iglesia dice Jesús tú eres el Cordero Jesús tú eres el Grandioso veremos al Hijo del Hombre sentado a la vista el poder de nuestro Dios Jesús Jesús tú eres el Cordero Jesús tú eres el Grandioso Señor Jesús 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 Jesús, Hijo de Dios, al mundo él vino a morir. Él hizo una misión, escalecido y lavado en la cruz. No confiarlo pues sin parar, ahora se burlaban de él. Su cuerpo y los troquedó, como si no hubiera en el parecer. Los ministros de su tiempo, tiró por el pez sin saber. Al amor de Dios eterno, Jesucristo el Señor. Jesús, tú eres el poder. Jesús, tú eres el gran Dios. Veremos al Hijo del Hombre, sentado a la diestra, el poder de nuestro Dios. Jesús, tú eres el poder. Jesús, tú eres el gran Dios. Jesús, tú eres el gran Dios. Veremos al Hijo del Hombre, sentado a la diestra, el poder de nuestro Dios. Veremos al Hijo del Hombre, sentado a la diestra, el poder de nuestro Dios. Veremos al Hijo del Hombre, sentado a la diestra, el poder de nuestro Dios. Señor, gracias por que cantar tu palabra nos da libertad. Jesús, tú eres el gran Dios. Oh, Jesucristo, Hijo de Dios. Oh, Jesucristo, Hijo de Dios. Porque tú vives por los siglos de los siglos, Señor. Y declaramos que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos Su grandeza y trinidad Nuestro trono está sentado Reina con autoridad Vive por los siglos de los siglos Su grandeza y trinidad Nuestro trono está sentado Reina con autoridad Eres incomparable, señor Eres incomparable, señor Y por los siglos de los siglos Y todo alegro confesará Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Viva por los siglos de los siglos Su grandeza y trinidad Nuestro trono está sentado Reina con autoridad Viva por los siglos de los siglos No hay nadie como él Su grandeza y trinidad En su trono está sentado Reina con autoridad Eres incomparable, señor Eres incomparable Eres incomparable Eres incomparable ¡Viva por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos! ¡Viva por los siglos de 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 los Y haz conmigo, haz conmigo, para las flores porque yo ando con el poder y con el amor, justo y bien, con el poder de Jesús en el aire. Y haz conmigo, haz conmigo, para las flores porque yo ando con el poder y con el poder y con el poder y con el poder y con el poder. Y haz conmigo, para las flores porque yo ando con el poder y con el poder y con el poder y con el poder y con el poder. Los cielos cuentan la gloria, la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Los cielos cuentan la gloria, la gloria de mi Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabras Un día emite palabras a otro día Y una noche a otra noche Te clarece mi vida Vamos, puedo ver tu gloria, Señor Puedo ver tu gloria en cada amanecer Y en tus malaventos me regocijaré Oh, gloria Y gloria por siempre a nuestro Dios ¿Cuántos saben que Dios merece toda la gloria y toda la honra? Por toda la creación maravillosa Vamos a cantar una vez más Los cielos cuentan la gloria, gloria de mi Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Los cielos cuentan la gloria, gloria de mi Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos ¿Qué dice la Biblia? Que un día emite palabras Un día emite palabras a otro día De una noche a otra noche De una noche a otra noche De una noche a otra noche Te clarece mi vida Levanta tus manos y dile Puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus malaventos me regocijaré Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus malaventos me regocijaré Vamos con las voces Puedo ver tu gloria Y puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus malaventos me regocijaré Vamos a cantar una vez más Igual puedo ver tu gloria Y puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus malaventos me regocijaré Y le puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus malaventos me regocijaré Vamos a darle gloria Gloria por siempre a nuestro Dios Gloria por siempre a nuestro Dios Dale gloria Gloria por siempre a nuestro Dios Gloria por siempre a nuestro Dios Señor te damos toda gloria y toda honra Aleluya Aleluya Podemos ver tu gloria Señor En cada Cada amanecer Oh que hermoso Señor es poder Despertar y ver tu gloria Señor El firmamento La maravilla de la vida Señor En nosotros Porque tú eres la vida Señor En nuestro corazón Por eso Señor los mejores momentos Es cuando estamos en tu presencia No solamente aquí Señor En este lugar que hemos dedicado para ti Sino cuando vamos A nuestro trabajo, a la escuela Cuando estamos en tu presencia Cuando estamos listos a dormir Que momento Señor podemos pasar contigo Adorándote, dándote gracias Oh Señor nos deleitamos en ti Deléitate en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Que promesa Para ti en esta noche Deléitate en Jehová Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Con eso mi hermano Es suficiente para saber Que los mejores momentos son En su presencia Cantemos Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Señor Pues ahí donde Estás Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde Tú estás Es donde siempre Yo quiero Estar Oh Donde quieres estar En su presencia Es el mejor lugar Vamos Dile Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Si los mejores momentos Si los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Señor Pues ahí donde Tú estás Mi corazón Enferra No me derrame 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 Yo quiero Estar Y el otro Enferra Los mejores momentos De mi vida Si los que paso contigo Serán Si los mejores Los mejores momentos De mi vida En tu presencia Si los que paso contigo Señor Señor Pues ahí Donde tú estás Mi corazón Encuentra 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 Tu verdadera paz Pues ahí Es el momento Encuentra Encuentra paz Encuentra paz Encuentra paz En tu presencia Encuentra paz En tu presencia 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 Señor Señor En tu presencia 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 Pues ahí Confiamos en tu presencia Que ante cualquier adversidad Ante cualquier situación Confiamos en ti Señor Y nunca vas a encontrar Señor Palabras en nosotros De amargura, de resentimiento Por lo que tú estás haciendo con nosotros Porque dice tu palabra Todo obra para bien A los que aman a Cristo Jesús En la prueba Y en la aflicción Tú estás conmigo Mi Señor Si hay tormenta O tribulación Tú estás conmigo Mi Señor Vamos dile En la prueba Tú estás conmigo Mi Señor Mi Señor Creo en tu palabra Confío en mi Señor Confío en mi Señor Porque tú eres fiel Confío en mi Señor Confío en mi Señor Confío en mi Señor Porque tú eres fiel Oh que hermoso eres Señor Que podemos confiar en ti Ante cualquier adversidad Confío en mi Señor Confío en mi Señor Confío en mi Señor En la prueba Y en la aflicción Tú estás conmigo Señor, dilo Si hay tormenta O tribulación Tú estás conmigo Señor, dilo otra vez En la prueba Y en la aflicción Tú estás conmigo Mi Señor Se tormenta O tribulación Tú estás conmigo Mi Señor Vamos, dile, yo confío en Ti Y yo confío en Ti Y yo confío en Ti Creo en Tu Palabra y Tu Poder A mi lado estás Y no me dejas De mi vida Y no me dejas En mi vida En mi vida Tú tienes Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Tú eres fiel Y nunca La aflicción La aflicción La dificultad Y aún En medio de tanta bendición Que Dios nos ha dado Confiamos en Ti Señor Nada nos podrá separar Nada nos podrá mover De Tu amor Dios Porque Tú eres Es el Señor El Señor De nuestras vidas Confío en Ti Confío en Ti Dile con tus propias palabras Confío en Ti Señor Confío en Ti Señor No confío en mi trabajo No confío en nadie más Que en Ti Señor Porque Tú eres El sustento de mi vida Y cuando vienen Después de esas bendiciones Vendrán las pruebas Sí Pero estamos listos En Cristo Jesús Firmes Confiando en tus promesas Señor Dale gracias Dale gracias Dale gracias Y dile Señor Gracias Porque quien es Porque quien es como Tú Aún sabiendo Aún sabiendo Como éramos Nos perdonaste Consumado es Nos diste la victoria Nos diste la victoria Sobre nuestros pecados Pero en Cristo Jesús Somos vencedores Vamos a cantar con todo nuestro corazón ¿Quién es como Tú? Jesús Jesús Con toda tu gloria Y majestad Siendo Dios Y eterno Rey Te humillaste Hasta tu vida Entregar Quien es como Tú Jesús Con toda tu compasión Con toda tu compasión Y bondad Y bondad Eres Tú El buen Pastor Que por tus ovejas Todo lo da Y camino del Calvario No miraste atrás Dando siempre gloria al Padre Fuiste fiel hasta el final Con su mal Proclamaste victorioso Pues tu obra terminada fue Con su mal Por tu sangre preciosa Mi pecado perdonado es Consumado es No hay más condenación Nuestro ha vencido con poder Y hoy tu nombre es exaltado Nombres sobre todo Para siempre damos gloria Con su mal Solo a ti Solo a ti Un cordero Mi hermano Si le he consumado es Consumado es Consumado es Proclamaste victorioso Nuestra obra terminada Nuestra obra terminada fue Consumado es Consumado es Consumado es Consumado es Nuestra 증erta Nación, pues tú has vencido con poder, hoy tu nombre se salvaron, nombre sobre todo es, para siempre damos gloria. Solo aquí, por lo que no quieres, oh Señor, tu obra terminada pues, consumado es, y hoy tu nombre es exaltado, nombre sobre todo es, para siempre damos gloria, solo a ti, Cordero fiel, Cordero fiel. Levanta tus manos y glorifica al Cordero de Dios, a Jesucristo, que en la cruz del Calvario, consumó la victoria, para ti y para mí. Y en esta noche podemos adorarle con libertad, porque hay un poder en nuestro corazón y es el poder de Dios, para adorarle, consumado es. Gracias Señor, Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios. Dale un aplauso, con todas tus fuerzas al Señor. Señor, quien es como Él, quien como nuestro Dios, no hay nadie, quien como tú, oh Jesús, no hay nadie como tú, oh Padre. Aleluya, Cordero fiel. Gracias. 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 Gracias.